Final aquí en Alta Córdoba con un triunfo histórico para el Deportivo Riestra que con gol de Gustavo Fernández, el Tortuga, en el segundo tiempo a los 16 minutos de cabeza venció a un durísimo conjunto deportivo Maipú y de esta forma el Malevo. El equipo de Matías Módulo, el equipo del Bajo Flores, el equipo de Guillermo Laza jugará nada más y nada menos que la Liga Profesional 2024. Así que Riestra cierre un ciclo perfecto en este año en el que le tocó pelear contra muchas adversidades la salida del técnico, la salida de Walter Marchesi cuando aún faltaban pocas fechas para el cierre y un Deportivo Riestra que se aferró a con lo que tuvo hoy, con el fútbol, con las ganas, con la enjundia con la lucha, con la pelea, con el hambre de poder superar los distintos obstáculos más allá de algunas situaciones que puede entrar en el análisis, totalmente válido. Hoy Riestra ganó una final de manera más que merecida. Hoy Riestra jugó un partido como se debe jugar esta clase de compromisos y por eso es que se dará lujo, nada más y nada menos del año que viene a jugar en la primera división del fútbol argentino un reducido que a Riestra apenas lo convirtió en un gol en 6 partidos que recibió frente a Quilmes en los cuartos de final después superó a San Martín de Tucumán en la Ciudadela superó a Quilmes en el Centenario venció dos veces al Mirante Brown, tanto en Casanova como en el Bajo Flores y aquí en el Estadio Instituto de Córdoba venció con el gol de Gustavo Fernández para jugar en la Liga Profesional 2024. Para el conjunto botellero obviamente lo buscó en el segundo tiempo el equipo de Garcín se asemejó a lo que su libreto pregona a lo que su equipo quiere que es un equipo de buen trato, de pelota intenso tuvo tiros en los palos el partido pudo haber ido a un alargue quizás hubiese sido merecido pero Riestra también luchó, peleó y si no podemos ver la entrega de Milton Celis que fue la gran figura de la tarde también de Gustavo Fernández Ignacio Arce descolgando Cuánto Centro Nahuel Iribarren como Eric Tovo sacando y repeliendo cada ataque del equipo mendocino Riestra jugó bien logró el gol y lo defendió con uñas y dientes y la gente como podemos escuchar de fondo lo festeja, lo celebrará aquí en el regreso a Buenos Aires y por el tiempo porque este logro es eterno para este club que no hace mucho estaba jugando en la primera división D y entra en el selecto grupo de haber jugado en todas las categorías del fútbol argentino primera D, primera C B metropolitana, primera nacional y ahora el año que viene en la Liga Profesional 2024 se cierra un año histórico para fútbol sentimiento nacional con coberturas en Copa Libertadores Copa Sudamericana Copa de la Liga, Liga Profesional definiciones de ascenso y en todas las canchas como siempre pero esto es de los jugadores de Riestra esto es de la gente del Deportivo Riestra que celebrará, festejará largo y tendido en casa festejará por el tiempo como dijimos antes este histórico ascenso en el análisis del partido en la firma del partido Milton Sely pero la verdad que el equipo funcionó como una verdadera máquina el equipo de Matías Módulo que se lleva una enorme mención el ex técnico que pasó también por Centro Español y Midland ganó Riestra jugará en la Liga Profesional Maipú volverá a dar a Herdar de nuevo será con Enzo Pérez a partir del año que viene ojalá así se jerarquiza un muy buen equipo como es el mendocino sabemos que sin Luis García la cabeza quien ya había anunciado que se va a retirar cerramos aquí el monumental de Alta Córdoba con el triunfo del Deportivo Riestra con el gol de Gustavo Fernández y cerramos un año histórico para el conjunto malevo que encima de todo como hicimos jugará en la máxima categoría del fútbol argentino gracias por ver el video